De verdad que te llega muy profundo. Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento William Levy de Luto. Fallece el más grande amor que ha tenido. William Levy ha recibido una noticia muy triste en estos días y quiso compartirlo con todos los seguidores en Instagram. Su abuela, a quien él llamaba Mima, falleció. Ella lo cuidó desde que era un pequeño y el actor siempre la mencionaba con cariño. En varias ocasiones, William ha contado cómo creció en un montón de mujeres increíbles a su alrededor, incluyendo a su abuelita, la cual era un ejemplo a seguir y uno de sus primeros amores. El galán de la serie Vuelve a mí acaba de contar la triste noticia en sus redes y compartió una tierna foto del pasado para despedirse. Te amo Mima, te voy a extrañar mucho, siempre te tendré presente. Ha escrito en su cuenta, acompañado de una imagen tierna y bonita en la que aparece cariñosamente con su abuela. En la imagen, el actor de Montecristo ha querido despedirse de nuevo de su abuela. Mimima hermosa, te amo. Todo lo que soy es gracias a esta mujer. Ha confesado de su abuela. Esta foto del galán siempre está en su corazón, mostrando el gran amor que se tenía. Sus fans y sus amigos cercanos están apoyando mucho al originario de Cuba en este momento triste, pues han escrito lo siguiente. Lo lamento mucho. Que descanse en paz. Un abrazo fuerte en el corazón. Ha escrito el actor Sebastián Ruri. No, ¿cómo lo vas a extrañar? Que descanse en paz esa belleza de mujer. Con tanta alegría siempre. Confesó la modelo Lili Estefan. No, el mío lo siento. Descanse en paz Mima. Tan hermosa, tan cariñosa siempre. Es el mensaje del anónimo actor mexicano Mauricio Aspe. Un fuerte abrazo querido William. Besos hasta el cielo para ella. Ha escrito la cantante y actriz chilena Miriam Hernández. Al igual que sus fans han mostrado sus condolencias hacia el actor. Al igual que algunos especulan, se abrió un retraso en su nuevo proyecto ante esta noticia. Descanse en paz.